Hola alumnos de octavo año, bienvenidos a la última cápsula correspondiente a nuestra tercera unidad. El objetivo de esta cápsula es que identifiquemos los principales conceptos del género dramático. Recordemos que el género dramático es aquel género que representa un conflicto en la vida de los seres humanos y se caracteriza principalmente porque está escrito en forma de diálogo. Recordemos que la primera característica de las obras dramáticas es que están escritas por un dramaturgo y están hechas para ser representadas sobre un escenario y frente a un público y una vez que son efectivamente representadas, las llamaremos obras teatrales. Otra de las características de este género es que no tiene un narrador, dado que son los propios personajes a través de los diálogos quienes van a desarrollar las distintas situaciones. La estructura interna de la obra dramática la vamos a identificar con la acción dramática que es esta serie de hechos y acontecimientos que van a desarrollar los personajes y el conflicto dramático donde nos vamos a encontrar con una presentación donde todos los personajes van a representarse dentro de algún y sobre todo en el primer ato de la obra. Con el desarrollo de la obra donde nos vamos a encontrar con el momento de máxima atención en que le vamos a llamar clímax. Y con el desenlace donde vamos a poder identificar cuál fue el final de la historia. El lenguaje dramático lo podemos ver desarrollado principalmente en forma de diálogo, que es esta interacción verbal que tienen dos o más personajes dentro de una escena. También nos podemos encontrar con los monólogos, que son los discursos de un personaje que se encuentra solo en una escena o cree estarlo y se usa principalmente para dar a conocer sentimientos y pensamientos más íntimos de cada personaje. Nos podemos encontrar también con las acotaciones que aparecen frente al diálogo, la mayoría de las veces entre paréntesis y con distinta letra, y que nos van a dar descripciones de la escenografía o nos van a enunciar si los personajes necesitan tener algún gesto especial, si necesitan desplazarse de alguna manera o necesitan tener alguna sugerencia para que desarrolle dentro de la obra. El aparte, por otro lado, es cuando un personaje se dirige de forma reservada a otro personaje dentro de la obra o al público y no es escuchado por el resto de los personajes. Dentro de la estructura externa de la obra dramática nos vamos a encontrar con un acto, que es la división mayor dentro de una obra y la vamos a identificar con la subida y la bajada del telón. La escena, por otra parte, la vamos a identificar con cada entrada y salida de los personajes dentro de la obra. Y por último, el cuadro es cada vez que se cambie la escenografía vamos a poder identificar un cuadro distinto. Las formas dramáticas nosotros las podemos identificar de tres características distintas. Por un lado, la tragedia, que se va a referir a las historias que tengan un episodio fatal dentro de la vida. Siempre van a terminar de una forma triste, la mayoría de las veces con la muerte del protagonista y tienen la mayoría de las veces personajes que tienen carácter mitológico o heroico. La comedia, por otro lado, son personajes comunes y corrientes pero están sometidos a situaciones de la vida cotidiana. Tiene características de diálogos humorísticos pero con una versión crítica de los hechos. Estos contenidos, la mayoría de las veces, nos dejan una enseñanza moral. Y el drama es la combinación de los dos anteriores, también conocido como tragicomedia. Va a mezclar situaciones de dolor con situaciones de risa. Va a tener un tono melancónico y muchas veces vamos a ver al protagonista que va a terminar vencedor o bien puede ser vencido. Recordemos que esta unidad tenía el desarrollo de cuatro tareas. La primera, tú desarrollaste e identificaste de una teleserie, una serie o una película el personaje principal, la presentación del conflicto, el desarrollo y el desenlace dramático. En la segunda tarea, tú viste tres ejemplos de películas donde reconociste que hubo tragedia, comedia y drama. La tercera tarea corresponde a que tú identifiques en la clásica película Trek los personajes principales, los personajes secundarios, cuál es la presentación del conflicto, cuál es el desarrollo del conflicto, el momento de máxima tensión que lo identifiques, que es el clímax, en qué termina, el ambiente y vas a indicar la escena que más te gustó. Y para terminar, la cuarta tarea corresponde a una autoevaluación. Esta autoevaluación no va a interferir en tu nota final. Lo único que necesitamos es que tú seas lo más honesto posible y respondan como corresponde. Recuerda que ante cualquier duda y consulta, puedes hacernos llegar a los profesores de la asignatura que corresponda de tu curso. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos.